Amén Necesitien tus palabras, necesiten mis ganas de reír Donde falte la esperanza, donde todo sea triste Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tendré mis manos sin cansancio Tu historia entre los labios, mi fuerza en la oración Llegame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Reflexionar en los principales misterios de la vida de María Reflexionar implica hacer un esfuerzo con la mente, la imaginación y también con el corazón Para profundizar en las virtudes que la Virgen vivió a lo largo de su vida Podemos meditar en cómo María se comportó en los misterios de su vida Los alumnos de tercer año representarán los misterios de la vida A un pueblo de Galilea llamada Nazaret Donde vivía una joven llamada María Era virgen pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José Descendiente del rey David El ángel entró en un lugar donde ella se encontraba y le dijo Salve llena de gracia, el Señor está contigo María, no tengas miedo Pues tu gozo Pues tu goza es del favor de Jesús Ahora vas a quedar en cinta Tendrás un hijo Y le pondrás de nombre Jesús Será un gran hombre Al que llamarás el Hijo de Dios Y Dios el Señor lo hará rey Como tu antepasado David Para que reine por siempre sobre el pueblo de Japón Su reinado no tendrá fin Yo soy la esclava del Señor Que Dios haga conmigo como me has dicho Con esto el ángel se fue La virtud que trabajamos acá es la humildad de María